El Concejal de Deportes ha realizado esta mañana una valoración de cómo se ha desarrollado el inicio del curso deportivo de la ciudad de Villarroledo, un balance que ha sido, según el concejal, bastante positivo. Se ha referido en primer lugar a los clubes deportivos, a los que ha felicitado por su labor, diciendo que el inicio de curso se ha realizado con total normalidad, manteniéndose las actividades y el número de alumnos en las escuelas, incluso ampliándose en algunos deportes, lo que supone, según Planeyes, una apuesta de los clubes por las escuelas. En cuanto al servicio de la piscina climatizada, afirma el concejal que las apuestas que se realizaron el año pasado desde el Gobierno están dando sus frutos, consiguiendo, dice, consolidar el horario de los sábados, incluso con nuevos grupos, algo que se ha hecho, afirma, tras escuchar las necesidades de los ciudadanos. Recordamos, tenemos que echar la vista un poco atrás, que cuando nosotros entramos a gobernar a Villarroledo, pues el servicio de deportes estaba, como otros servicios, bastante castigados. Entre estos, la piscina no habría los sábados, no habría en verano tampoco, pero bueno, ese es otro tema, que también tratamos este verano. Y nosotros conseguimos, a través de diferentes cábalas, el abrir esos sábados. Esos sábados no solamente que el horario sea consolidado, sino que hemos conseguido abrir grupos que están viniendo. Esto ha sido, ni más ni menos, por escuchar a la gente, cosa que también dijimos que íbamos a hacer en el principio de campaña. Igual que dijimos que íbamos a estar aquí a pie de terreno, y aquí estamos, a pie de terreno, en pie de calle, también dijimos que tenemos que escuchar a la ciudadanía cuáles sean sus necesidades. Existen a día de hoy tres grupos consolidados en horario de fin de semana, aparte de los usuarios que utilizan el baño libre. Para Joaquín Planeyes, esto se traduce en una apuesta del Gobierno por lo público y por la mejora del servicio, a lo que ha contribuido la incorporación de dos trabajadores más. Dos trabajadores más que fueron despedidos y que, por suerte, para el servicio, han sido reincorporados a su supuesto de trabajo. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues dar más servicio a la gente. Si es que, al final, alguien, para poder dar un servicio, tiene que haber un trabajador que dé ese servicio o unos trabajadores, un equipo de trabajo que dé ese servicio. Al no haberlo, obviamente, no se puede dar. Si lo empezamos a tener, aunque todavía estamos faltos de algo de personal, pues podemos ver cómo se mejoran estos servicios. Como vemos, creo que la diferencia es sustancial con respecto a qué forma tienen unos de ver la política y qué forma tenemos otros de ver la política, qué forma tienen unos de ver los servicios públicos y de apostar o de intentar mejorar unas cosas y otras otras. Simplemente esto está dentro de los compromisos electorales. Se trata, según el concejal de deportes, de dar cumplimiento a los compromisos electorales y de ofrecer un servicio de calidad a los vecinos, que pasa también por no haber elevado las ratios de los grupos para evitar, dice, la masificación y el hacinamiento de usuarios en las clases. Si yo amplío las ratios, podría estar dando más servicio, pero no queremos entrar en ese juego de hacinamiento de personas, que es lo que también había antes y que no hay ahora, ese hacinamiento en las clases y en los grupos. Para Joaquín Planelles se está andando por la senda correcta, aunque admite que queda mucho por hacer, ya que es intención del Gobierno seguir ampliando el servicio de deportes. La gente dice, da igual que gobiernen unos y gobiernen otros. No, no es así. Y yo quiero con hechos, no como otros que... Bueno, el Partido Popular es especialista en este sentido, en colgarse esas medallas, ya lo decía en la red de prensa anterior mía, en colgarse medallas o en decir que ya lo tenían ellos previsto. No, señores, las cosas se ven con hechos, con hechos. Y a día de hoy, los hechos son los que he relatado anteriormente. Seguimos, hemos bajado las ratios, hemos ampliado el servicio, hemos consolidado grupos horarios. Está funcionando todo, creo que de una manera mucho más positiva que antes, pero es simplemente por eso, por la intención que tenemos unos o las intenciones que tienen otros, si no es nada más. La intención nuestra es de seguir trabajando, de seguir apostando por lo público, de seguir apostando por mejorar el servicio y darles una vida deportiva a la ciudad de Villaruledo.